Otra en mí es la historia de dos gemelas interpretadas por Geraldine Zivik, que son separadas al nacer. Su naturaleza idéntica, por fuerza del destino, toma caminos diferentes y antagónicos. El bien, el amor y la sinceridad habitan en el alma de una. Es que yo quería ayudarlo con los gastos de la casa. ¿Saben qué? La mejor manera de ayudarme es no poniéndose triste. Es que le doy vueltas y le doy vueltas. No entiendo en qué me equivoqué. Pero el mal, el odio y lo siniestro envenenan el corazón de la otra, llevándola a ejercer una malévola posesión mental sobre su hermana. Desmonta todo inmediatamente. ¿Cómo que no, estúpido? ¡Vete de aquí ahora mismo! Yo te dije que me trajeras un memo o algo por escrito. Yo no necesito eso para utilizar este espacio porque soy tan dueña como mi padre. Y doy las órdenes cuando a mí me da la gana, ¿entendiste? Así que fuera. ¡Fuera de aquí, imbécil! ¿Liliana? ¿Liliana? ¡Mira! ¿Qué les pasa? Dicha posesión altera la realidad de las dos cuando deban enfrentarse bajo el mismo rostro para lograr lo que más desean, el amor del mismo hombre. Es una historia donde cuerpo y mente, ficción y realidad se confunden sorpresivamente haciendo de este dramático una opción de primera línea. ¡Cállate, te digo! ¡Sola no eres capaz de nada! Y aunque no quieras aceptarlo, dependes de esas pastillas que te vienes a tomar. Y mírate, ¿sabes aquelibro? Totalmente desequilibra. Tú eres la desequilibra. Si crees que voy a seguir tomando este veneno, ¿sabes lo que hago con todas estas pastillas? ¡No voy a tomar una sola! ¡No me muevo el brazo a ligar nunca! ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Me oíste? ¿Qué te pasa? ¿Me escuchaste? No, no, yo no escuché nada. ¿Qué fue lo que oíste? Un río muy fuerte, como si fuera una explosión. Siento, siento el pulso desbocado Es ella que me busca Es ella que me encuentra